¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quería informarte por qué al momento de solicitar el retiro de hasta el 25% de la AFP en la página web que se ha habilitado, por qué al momento de tú solicitar el dinero y llenar los datos y justo en el momento cuando escoge la entidad financiera te aparece un mensaje de advertencia y si te ha dado cuenta con algunas entidades financieras si aparece el mensaje de advertencia y con otras entidades financieras que tú tienes la opción de escoger no te aparece el mensaje de advertencia ¿Qué dice este mensaje de advertencia? Te lo voy a leer. Dice así Ten en cuenta que el retiro de tu fondo de pensiones es intangible. Asegúrate de que tu cuenta no esté afecta a otros cargos o medidas dispuestas por entes distintos a las AFP compensación, afectación en garantía, medida cautelar u otro que podría afectar tu disponibilidad ¿Por qué es que te aparece este mensaje de advertencia? ¿Y por qué en algunas entidades financieras sí y en otras entidades financieras no? Esto ha sido aclarado en una entrevista que ha dado la presidenta de la asociación de AFP Yobana Priale y ella ha indicado que de las 16 entidades financieras con las cuales las AFP han realizado un convenio para poder ser receptoras del dinero hay algunas que no han podido desactivar el PACMAN. ¿Qué cosa es el PACMAN? El PACMAN es el mecanismo de cobro automático del sistema financiero. Entonces, estas entidades que no han logrado aún apagar el PACMAN, es muy probable que si tú depositas tu dinero allí, este sea reducido, descontado por cobros debido a deudas que puedas tener en el sistema financiero. Entonces, ellos te muestran este mensaje de advertencia para que tengas cuidado. Hay otro grupo de entidades financieras que ya lograron apagar el PACMAN, por lo cual el dinero va a estar 100% protegido y esas entidades financieras ya no te muestran el mensaje de advertencia. Entonces, al momento de tú realizar tu solicitud, si es que te aparece este mensaje de advertencia, lo mejor sería que puedas cambiar de entidad financiera para poder tener el dinero y conservarlo al 100%. Quisiera que escuches unos minutos nada más parte de la entrevista que le han hecho a la presidenta de las AFPs. Escúchalo. ...desde la AFP, donde es inembargable e intangible, a una cuenta del sistema financiero en la que el sistema financiero tiene activado un robot automático que ellos le llaman PACMAN, que lo que hace es cobrar, sobre todo, las deudas de cobranza coactiva con la municipalidad, con la SONAD, de manera automática. Nosotros, frente a este hecho, lo que hemos logrado es que de las 16 entidades financieras con las cuales hemos firmado convenio en 8, ya se haya desactivado este PACMAN o se haya establecido algún procedimiento operativo que linda la intangibilidad del fondo y que permite que la persona transfiera su dinero a esta cuenta con el carácter intangible. ¿No se pueden cobrar deudas con esa cuenta? Ese es básicamente el tema. El 8 de 16 instituciones. Pero hay otras 8 en las cuales no he podido pagar este PACMAN y cuando yo depósito mi dinero, de repente me pueden cobrar una deuda que tengo con la municipalidad o con la SONAD. Esta información... Y, Giovanna, ¿cómo puedo saber? Por eso mismo, esta información tiene un aviso de advertencia en la página web que nosotros hemos creado y, además, cuando yo intento hacer la transferencia a una cuenta bancaria, me aparece un mensaje al costado que señala si esa institución ya logró apagar su PACMAN o no, para que yo pueda tener la tranquilidad de que mi dinero está en una cuenta en la que, efectivamente, va a conservarse el 100% de lo que traslado. Muy bien, Giovanna, el tiempo... Muy bien, amigo. Espero que esto haya sido útil para ti. Entonces, si al momento de registrar tu solicitud te aparece este mensaje de advertencia, lo mejor sería que puedas cambiar de entidad financiera. Tienes la opción de abrir una cuenta nueva de manera virtual a través de la misma página web Consulta Retiro FP. Te deriva hacia las páginas de las entidades financieras para que abras una cuenta y de esa manera tengas la seguridad que no va a haber ningún tipo de descuento del dinero que vas a retirar. Suscríbete a este canal. Comparte esta información para que más personas puedan estar prevenidas y advertidas. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.